Muestra para verlo. Manny, ya te vamos a ayudar, no te preocupes. Por favor, resiste, por favor, aquí estamos nosotros. Ciro Alfonso Jacome Mogollón resultó con fractura en una de sus piernas luego que perdiera el control del vehículo en el que se desplazaba y cayera debajo de un puente ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico. El joven de 24 años manejaba una motocarga, pero se salió de la vía y cayó a varios metros de altura, sufriendo así graves traumas en el miembro inferior. El leccionado quedó inconsciente durante varios minutos, pero el fuerte dolor que recibió en el impacto y la herida expuesta hizo que a los pocos segundos se despertara por el sufrimiento. Trance, úntes al escuchar las voces de auxilio y al percatarse lo sucedido, decidieron socorrerlo y a los pocos minutos lo condujeron a un centro asistencial de la citada localidad, donde lo sometieron a una intervención quirúrgica. ¿Será que se durmió? No, yo me había borrado, porque venía acelerando, yo no veía que venía a uno acelerando ahí. Muestra para verlo. ¿Y usted no lo vio caer? ¿Qué? Yo te iba dando la moto. ¡Mani! ¡Mani, ya te vamos a ayudar, no te preocupes! Por favor, resiste, por favor. Saúl Mindiola es una persona que quiere el municipio de Pueblo Bello. Me duele lo que pasa por Pueblo Bello, y ya cansado de toda la politiquería que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo, asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política, y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!